Vamos a ver ahí la plaquita. Bueno, muy sencillitos. 60 gramos de almendra para estos alfajores. Tentación que cocinamos con el dulce de leche, la pradera maravilloso. 150 gramos de manteca, 135 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre en polvo, digo bien, un huevo, y 300 gramos de dulce de leche repostero. La pradera, que no te quepa dura, que es la pradera el mejor dulce de leche. Así que, bueno, ¿cómo empezamos, profe? Así mismo. Y aparte también vamos a utilizar leche en la pradera. Muy bien, leche. Vamos a aclarar eso. Y bueno, acá tenemos la harina, que normalmente es cuatro ceros, tiene ya ralladura de limón extra, tiene pizquita de canela, pizquita de jengibre en polvo, y luego vamos a agregarle, Dani, los 60 gramos de almendras, que acá de repente la gente pregunta, bueno, la almendra cuesta cara, depende de dónde compres, estamos hablando de 5.000 guaraníes. Vale, vaquita, no te vayas tan lejos, vente aquí conmigo. Ven acá, ven acá, ven acá. Vente para aquí. Entonces, está la almendra, está la manteca, la manteca bien fría, y luego el azúcar impalpable, y hacemos aquí un arenadito con esta procesadora, pero como siempre digo, podemos hacer con la mano, hacemos el arenado, y ya, ¿verdad? El tema es que con esta procesadora hacemos más rápido. Claro, se acerca San Valentín ahora, es un buen regalo también. ¿Verdad que sí, Dani? Tanto para hombres como para mujeres. Estos alfajores, tentación, es que son una tentación. Y acá entra un huevito, y el producto estrella de hoy, que es la leche en la pradera, que entra cuatro cucharadas, tres, cuatro, está un poquito chica, así que le vamos a poner cinco extra. ¿Le podríamos poner yogur? Claro que le podríamos poner yogur. Es un yogur de la pradera también riquísimo. Le podríamos poner yogur, y le damos una vueltecita, y dejamos que la masa se una. Una vez que tenemos la masa unida, vamos a estirar, y vamos a cortar los alfajores. Y lo ideal, siempre digo, es llevar a frío una horita. Claro. Y luego, veremos si ya se unió, sí, ya se reunió esta masa. Toquecito de harina extra, Dani. Claro que sí. Bueno, y vamos a estirar, y vamos a llevar un ratito a frío, y luego, cortamos los alfajores, los vamos al horno, por ocho o diez minutitos, a 160, y vamos a tener unos alfajores maravillosos. ¿Alguna cucharita para sacar? Claro que sí, mira. Acá, acá, acá. Como siempre está la cuchara. Bueno, te quiero decir que la profe Rocío hace recetas que salen o salen, con un pequeño, con una balancita, para que tengas todas las cantidades exactas. No tengas problemas porque salen, ¿eh? Es profe, y la verdad es que ves que hay muchas veces que la gente se vuelve a correres y luego no sale la receta. Bueno, pues la profe Rocío no es así. Con la profe Rocío salen o salen. Y mira qué pinta tiene esa masa. Sobre todo a uno parece como que le ve muy tiernita la masa. La masa se va ahora a la heladera por una horita, o por lo menos media hora. Nosotros le vamos a llevar un rato al congelador para apurar, y luego cortamos los alfajores con un moldecito, o también podría ser con algún vasito, con algo que tengamos en casa. También, con lo que tengas. Y nos vamos al horno por 10, 8 o 10 minutos. 8 o 10 minutitos. Tenemos lista la masita y luego rellenamos con dulce de leche. A 160, ¿eh? 160. Muy bien. Así que, bueno, enseguidita estamos cortando y rellenando los alfajores. Muy bien, y aquí estamos con la vaquita. Oye, siempre así que... Esta es tu casa, ya sabes, ¿eh? Así que, compañeros, después de esta receta con la pradera, vamos con vosotros. Y acá con el dulce de leche, la pradera repostero, Dani. Sí. Le rellenamos. Espera, espera, espera. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahora, ahora, ahora. Ahí, 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 ahí. Métele, métele ahí sin miedo, ¿eh? Ahí, ahí. Qué buena tinta. Mira a los de esa arriba. Dale, 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 ahí, 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 ahí. Le tapamos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, le podemos decorar con chocolate, con azúcar impalpable. ¿Y cómo lo decoras con chocolate, profe? ¿Se lo tiran por encima o lo mojas? Acá tengo, no sé si la cámara puede tomar, chocolate derretido. ¿Se acuerdan el brownie que hicimos la semana pasada? Riquísimo estaba. Ale también lo produjo. Riquines rellenos de brownie y dulce de leche en la pladera. Muy rico, sí. Entonces, este chocolate no necesita ser templado, nada más es derretir y usar. Muy bien. Entonces, le basemos unos hilitos, muchos o pocos, cada uno de esos decide si le gustan los hilitos finos, si le gustan los hilitos gruesos. Sí. Y bueno, eventualmente, también arriba, ahí, Dani, podemos agregarle toquecito de almendras, como tengo acá en estos. Me gusta. Y bueno, para el día de los enamorados, en una cajita en forma de corazón. Oye, profe, receta muy sencilla, la verdad es que yo me lo esperaba. Y queda muy rico, la masa es muy suave, muy esponjosa, queda muy, muy bueno. Y la verdad es que el toque de la ralladura de limón también hace mucho. Le hace mucho. Y sobre todo que después queda la receta en el YouTube de Vive la Vida. Sí. Así que no hay excusa de no hacer estos alfajores. Muy bien, ¿dónde te pueden buscar? Por redes sociales, profe. Rocio Pangracio P.Y. Muy bien, pues nos vamos ahora.